Música Reflexiones tomado del libro El Profeta de Gibran Khalil Gibran Entonces dijo una mujer Háblanos de la alegría y de la tristeza Y él contestó Vuestra alegría es vuestra tristeza sin máscara Y el mismo pozo que origina vuestra risa Se puebla a menudo de vuestras lágrimas ¿Y cómo podría ser de otra manera? Mientras más hondo cabe en vuestro ser la tristeza Más capacidad tendréis para llenaros de alegría ¿No es la copa que contiene vuestro vino La misma que fue cocida en el horno del alfarero? ¿Y el laúd que acaricia vuestra alma ¿No es aquella madera que a cuchillo fue tallada? Música Y cuando estéis tristes Mirad de nuevo en vuestro corazón Y veréis que En verdad Lloráis por aquello mismo que constituye vuestra delicia Hay entre vosotros quien dice La alegría es más grande que la tristeza Y otros dicen No La mayor es la tristeza Pero yo os digo Que una y otra son inseparables Juntas llegan Y cuando una viene a sentarse a vuestra mesa Recordad que la otra dormida Está en vuestro lecho En verdad Estáis suspendidos Como los platillos de una balanza Entre vuestra tristeza y vuestra alegría Yo os digo Que solo cuando estáis vacíos Es cuando estáis equilibrados Cuando el guardián del tesoro O suspenda Para pesar su oro y su plata Entonces Vuestra alegría O vuestra tristeza Tendrán que subir O bajar Música 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 Música